No le digas que te lo he dicho, pero yo estaba seguro de que Sam iría allí. Todo negocio sucio de Malta pasaba por esa mansión. La operación entera de Cobin estaba allí y había convertido el lugar en una fortaleza. A decir verdad, el edificio era jodido de asaltar y eso antes de llenar el sitio de tipos nerviosillos y armados con fusiles. Pero Sam sabía que Cobin estaba allí y que tenía información sobre lo que le ocurrió a su hija. Así que Sam iría allí, pasar lo que pasara. No era lo que me ha permitido, no había tenido cuenta de que sea, que es una locura. Por ser, por el mundo que se ha encontrado en una sola locura. Si no te hayan reference, dale, dale. No, nada, desnude el poder. No hayan que sentarse. No hayan que sentarse. No, ahí ya, ya está. No hayan que sentarse. No hayan que sentarse. Tienes que no hayan que sentarse. Ahora, seguros de la recención. No hayan que sentarse. No hayan que sentarse. Solo es un empuje. No ha pasado nada. Tenga cuidado. ¿Y este juega cuando terminemos? El viejo truco no falla. Confías en la puntería de tus amigos. ¡No han dado a Fischer en el mercado! ¡Joder! ¡Covid se los ha cargado! ¡Covid ha matado a agentes exclusivos! ¡Covid se los ha cargado! ¡Dios es el maestro! ¡Vamos, vamos! ¡Cuanto antes terminemos de cargarlo! ¡Antes lo llevaremos a los americanos! ¡¿Más?! Ha salido bastante. ¿Qué? Ya, sin bromas. ¿Sabes lo que hay en la caja grande? Ya no vas a ligar con tías ni pagando. ¿Qué es lo que hacen los envíos, güey? ¡Eso es! ¡Todos juntas! ¡Eh, Fischer! ¡Esto está encendido! ¿Sí? ¡Bien! No sé cómo has llegado tan lento a Fischer, pero no vas a dar un paso más. ¡Eso es! 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 ¡Me daré ventana! ¡Viénese por mí! ¡Te estaré esperando! ¡Y me ocuparé de ti, igual que me ocupo de todos los que han usado! ¡Se que estás en el museo, Fisher! ¡Salté una vez! ¡Y una, dos, dos! ¡Dios, sin dulcígila! ¡Era una puta zorra! ¡No te tengo miedo! Parece que sí. ¿Qué haces, Fisher? ¿Admirar los cuadros? ¿Crees que estás blindado? Esto no se cura con una venda, ¿eh? ¡Eh, Dios mío! ¿Cuál es esa? ¿Y qué cuál es? ¿Dónde está el plan? ¡Ese cabrón tendrá que pasar por esa puerta y le atrastaré! ¡Ale, no! ¡Entonces disparas! ¿Qué gilipollón de pregunta es esa? A ver si lo entendéis. Nadie se va a morir hasta que Fisher esté muerto. Y hasta que asome la nariz, la boca cerrada y listos para disparar. ¿Está claro? ¡Claro, jefe! ¡Me he dicho silencio! ¡Tranquilo, jefe! ¡No veis esto, el culo, joder! ¡Esta es mi casa! ¿Me oyes? ¡Mi casa! ¡Esta mierda es de una puta vez! ¡Vas a acogerme! ¡La voz! ¡¿Cómo te dijo que eras todo el mazo?! ¡No me raro, ¿me oyes? ¡No, no! ¡Si soy el catúl! ¡Muere, cabrón! ¡Si soy el catúl! ¡Estás linda, eh! ¡Ya va de caraculo! Voy a volarte la gafa de los sesos Voy a destrozarte, señor Quédate quieto y muérete Dundry Coby Creo que estabas diciendo algo sobre mi hija Dios, no Solo me estaba burlando, hombre Yo no quería Te juro que yo no quería Pues explícamelo Dime por qué la mataste No pienso hablar Vas a tener que matarme Solo era un trabajo Ellos me dieron una foto y dijeron que querían un cuerpo Solo eso, querían un cuerpo Con ellos no me basta ¿Para quién hiciste el trabajo? No puedo decirlo A un trabajo para ellos me matarán si hablo contigo Ellos no son lo que más debería preocuparte ahora No lo entiendes, Fisher Están por encima de ti Están por encima de mí No lo ves Ellos me dijeron que vendrías ¡Suéltala, Fisher! ¡Dame una maldita escuta, Fisher! ¡Sap! ¡Dame una maldita escuta! ¡Y una mierda! Por favor Tienes que confiar en mí Estás hablando con la dama de hielo, Fisher Te aconsejo que escuches Sabe muchas cosas que te interesarían mucho ¿Qué habéis tardado tanto? ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Tantilito! Mando aquí los Hot One Hemos asegurado Panzer Y estamos listos para volver a base Está bien, Green Vale, tú ganas Pero si esto sale mal ¡Dame una maldita escuta! ¡No te muevas! ¡Nos vemos!